Las dos importantes figuras que le dieron una sorpresiva noticia a América TV. El canal del cubo recibió una importante novedad a pocas semanas de cerrar el año. No caben dudas de que la llegada de Marcelo Tinelli a América TV significó un cambio rotundo en las estrategias para encarar la programación televisiva de este año. Como siempre, muchos programas quedaron atrás y otros volvieron más fuertes que nunca, como el Bailando 2023, que antes era del 13, y Polémica en el bar. Por supuesto, este aire fresco para América TV le dio más competitividad frente a los demás competidores y, ahora, se conoció una excelente noticia que llenó de alegría a las autoridades del canal del cubo. Según compartió Marcelo Tinelli a través de sus historias de Instagram, seis programas de su medio estuvieron en el top 15 de los que tuvieron más engagement en Argentina. Primero, el conductor de América TV celebró su propio triunfo, dado que su reality de baile ocupa el puesto número uno del ranking en el país, vamos, el Bailando 2023, expresó a través de sus redes sociales. 56 millones de menciones en redes sociales, especificó sobre el gran interés que produce la competencia artística de la cual participan muchas figuras famosas. Luego, reconoció el gran logro de Ángel de Brito con su ciclo de espectáculos y uno de los eventos más importantes que acaba de vivir el país, la premiación relacionada con el mundo de la moda y las celebridades, felicitaciones L.A.M. y Martín Fierro de la moda. Los tres primeros programas son de América TV. En socios del espectáculo, revelaron una reciente relación amorosa entre una de las autoridades más destacadas de la señal televisiva y una figura que fue en varias ocasiones panelista en importantes producciones. Se trata del productor y directivo de programación de América TV, José Núñez, y Rocío Oliva, quien participó en diversos ciclos de la empresa. Ayer, Maite Peñoñori contó sobre un posible romance o acercamiento entre la ex de un astro del fútbol y un productor de TV. Ayer se habló del romance de Rocío Oliva y José Núñez. Los dos estuvieron en Miami. José hace mucho que no tiene una pareja estable, entonces le escribí para preguntarle, informó Adrián Pallaras en su programa de El 13. No obstante, Núñez no quiso confirmar nada concreto sobre su vínculo con la expareja de Diego Maradona, la verdad, posta, recién la conozco. Solo eso. Es una mujer muy copada, inteligente, pero no hay nada más que eso por ahora. Será cuestión de tiempo.